La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Abre tu puerta cerrada Que en tu falco luz no hay El amor a ti te vela Partemos rosa, partemos de aquí La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que en tu falco luz no hay La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia